Hola amigas, bienvenidos nuevamente a este canal. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Rocío. Hoy les comparto cuatro ideas para decorar su casa que son fáciles de hacer y sobre todo económicas. Espero que les guste. Y sin más que decir, ahora sí comencemos con el video del día de hoy. Lo primero que vamos a utilizar son dos bases. Una es más chica y la otra es más grande. Estas bases las pueden encontrar en la tienda del Dollar Tree. Después vamos a utilizar esta cinta plateada o metálica. Esta la pueden encontrar en la tienda de Walmart. Y lo único que vamos a hacer es pegar la cinta alrededor de toda la base. Esta cinta la pegué con mucha facilidad. Así que créanme que esta idea es súper fácil de hacer. Ahora vamos a hacer lo mismo pero en la parte de abajo. Adelante. Gracias por ver el video. Y como se habrán dado cuenta, esta idea queda muy bonita y muy elegante. Y sobre todo que es súper fácil de hacer. Y lo que más me gustó, que de una base tan aburrida podemos dejar algo tan bonito y tan glamuroso. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta base. Y por último vamos a utilizar dos velas blancas. Y listo amigos, esta ha sido nuestra primera idea. Me encantó como quedó, está precioso. Para nuestra segunda idea vamos a utilizar un portarretrato y unos stickers de colores. Todos los materiales que vamos a estar utilizando los compré en la tienda de Dollar Tree. Lo que vamos a hacer es pegar los stickers de esta forma. ¡Gracias! 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 Y listo, hemos terminado de pegar los stickers. Después vamos a pintar el portarretrato con esa pintura metálica. Esa pintura la pueden encontrar en la tienda de Walmart. Así que ya me adelanté y ahí hice este más pequeño. Y así ha quedado. Se ve súper moderno. Después utilicé un hoja en blanco y le pegué esas letras. Esas letras las compré en Walmart. Y le escribí esa frase, Jesús es mi luz. La hoja en blanco la corté del tamaño de la cristal del portarretrato. Miren que elegante se ve. Se ve súper lindo. Espero que con esta idea se animen y que se inspiren a cambiar sus portarretratos a algo más lindo y más moderno. Para la tercera idea vamos a utilizar una base transparente. Y esta cinta es la que utilizamos en la primera idea. La pueden encontrar de esta marca. Esa la compré en la tienda de Walmart. Lo que vamos a hacer con esta cinta es hacer líneas verticales. Lo vamos a hacer de esa forma. Y así lo vamos a hacer alrededor de toda la base. Esta idea fue mi favorita. Me encantó cómo quedó. Así que les animo, amigos, a que los hagan en sus casas. Y así lo vamos a hacer. Ya se ha quedado la base del florero. Está súper bonito. ¿A poco no está precioso? Después vamos a utilizar un portabela. Ese la pueden encontrar en la tienda del dólar. Y lo que vamos a hacer es pegar el portabela en la parte de abajo de la base. Yo la voy a pegar con silicón caliente porque a mí me gusta reutilizar las cosas. Pero si a ustedes les gusta que sea permanente, pueden utilizar un pegamento más fuerte. Después vamos a utilizar un prendedor. Ese es el que utilizamos en la cabeza. Está súper lindo. Y lo que vamos a hacer es pegar el prendedor o el adorno que ustedes quieran. Lo vamos a pegar en el centro del florero. Y así va quedando este florero. Y como saben, amigos, a mí me encanta todo lo de color blanco. Pero en esta ocasión no quise pintar esta base. Así que voy a estar utilizando unas hojas en blanco. Y solamente lo corté del tamaño de la base. Y lo puse adentro para que dé la sensación que la base es de color blanco. Después lo que hice fue utilizar una espuma y lo corté del tamaño de la base. Ahora voy a utilizar estos tulipanes. Estas flores son muy lindas. Las compré en Walmart ya hace un tiempo. Y solamente las vamos a estar acomodando a nuestro gusto. Y en esos espacios vacíos, para que no se vea la espuma, vamos a estar utilizando estas piedritas. Son en color blanco. Las compré en la tienda del dólar. Y solamente la vamos a rociar para tapar los espacios vacíos y se vea aún más lindo. Y listo, así ha quedado nuestra tercera idea. Está súper lindo y muy glamuroso. Y para nuestra última idea, vamos a utilizar un libro. Esta la compré en la tienda del dólar tree. Y lo que vamos a hacer es quitarle esta hoja que traen los libros. Así que la vamos a quitar, no la vamos a utilizar por ahora. Y como pueden notar, este libro tiene letras en color rojo. Así que vamos a estar pintando solamente esta parte en color blanco. Con esta pintura de acrílico. Y esta parte del libro la pinté dos veces. No esperé que la pintura se seque porque después cuando se seca y vuelvo a pintar, la pintura se levanta. Así que no esperé que se seque la pintura y lo vuelve a pintar. Y si las letras se siguen notando, pueden pintarlas las veces que sea necesario. Después lo deje secar como dos horas. Y ahora sí, ya está listo nuestro libro. Ya está seco. Y está listo para que lo decoremos. Después vamos a utilizar estas letras. Estas las compré en Walmart. Y en esta parte, ustedes pueden escribir la frase que quieran. Pueden escribir algún nombre, alguna marca o lo que ustedes quieran. Yo voy a poner fe, pero la voy a poner en inglés. Y por último, vamos a pegar esos pequeños accesorios en los lados. Ya se ha quedado nuestra última idea. Y bueno amigos, me alegro mucho que me hayan acompañado hasta aquí. Espero que les hayan gustado estas cuatro ideas. Regálenme un like y suscríbete si eres nuevo. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias.